Música Recién bajada del podio, Dayana Morettini, ¿cómo estás? Bien, ya muy bien, nerviosa porque estamos por largar Sí, ya está Bueno, ¿cómo te ha ido en este tiempo? Bien, en el prólogo segunda, en el... ayer tercera, en la contrarreloj, así que bien, contenta Bueno, ¿y vos cómo estás? Bien, vamos a ver qué pasa, buenas sensaciones Bueno, está a punto de largar, ya la dejamos por los nervios, ¿comen? ¿Comer? ¿Ahora? No, si los nervios te... Ah, no, sí, bastante, sí, 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 aparte más en la ciudad ¿Es un compromiso doble? Sí, algo así Dayana, gracias Nos vemos Silvana fue la ganadora de etapa ayer, ¿no? Sí, así fue Bueno, el domingo, exactamente Bueno, contanos, Silvana, ¿cuánto hace que corres? ¿Soy de Junín? Soy de Junín, hace 10 años que corro Ah, ya sos una... No, no, no No vivo de esto, esto es hobby, digamos Pero si hace 10 años que corro No vivo de esto, vos recién dijiste, no vivo de esto ¿Qué hacés aparte de...? Soy abogada y docente universitaria ¿Vivís de eso? Vivo de eso Bueno, ¿y por qué entonces el ciclismo? ¿Qué fue lo que te llevó a esto? Me gusta el deporte, había arrancado con spinning y después nos invitaron a correr un duotlon, compré una bicicleta y una vez que salí a la ruta en la bicicleta no volví más adentro ¿Ciclismo de ruta te gusta más que de pista? Hago las dos, pista y ruta, sí Bueno, y contanos, ¿qué pasa en tu alrededor cuando decís hoy domingo me dedico todo el tiempo al ciclismo? Es muy egoísta, mi familia me apoya pero sufre un montón porque, o sea, le da cosa en el tema de las mujeres en la bici, las caídas, que te lastimes, yo tengo un hijo Entonces como que tienen un recelo con el tema de las carreras de bici Te dejo pero... Claro, pero no me gusta Bueno, te deseamos lo mejor Muchas gracias Música Música Música